...al costado. ¿Será que se mira el gol ahora? ¡Buen corte justo a tiempo! No consigue robar el balón y será lateral. Han regalado la posesión. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Esa pelota ha salido en lateral! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Cuidado con esto y puede ser! Oportuna intervención levantando el balón. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! El árbitro central adiciona dos minutos más. ¡Lateral como resultado de ese cabezazo! ¡Del lateral acaba la pelota en el contrario! ¡Ahí está! ¡Se terminó! Cada resultado es importante más cuando se gana el Mario. ¡Hasta la acción! ¡Suscríbete a TENeries! ¡Hey! ¡ Gracias por ver el video.